Saramay desmiente la siguiente publicación y aclara que él no maneja una cuenta de Twitter. Luego de que se hiciera público el quiebre de la relación amorosa de Elegante con la madre de su hija, circularon en redes algunos memes que lo relacionaban con Saramay. Entre ellos destacó la siguiente publicación que a primera vista da la impresión de haber salido de la cuenta oficial de Sara en Twitter. Lo que no muchos saben es que Saramay no usa Twitter, así que este tuit es falso, solo es un meme. Incluso Saramay dedicó una historia para aclarar que él no se mete en asuntos personales refiriéndose al tuit antes mencionado. Feliz día de la madre para todas, no me meto en kilómetros personales, no tengo Twitter, lo querido mejor llevarse a la mujer real, gente, disfruten, un beso, lo quiero mucho, intentamente el jefe de la hora. Y para culminar con el video del día de hoy, quiero compartir con ustedes una noticia que anda circulando en redes sobre la participación de Duki en el remix de Vaina Loca con Fuego y Manuel Turizo. La noticia es verdadera, hace apenas unas horas Fuego subió la siguiente fotografía donde claramente se puede observar el nombre de Manuel Turizo y Duki con fecha de salida confirmada para este jueves 21 de octubre. El tema ya tiene años que salió, pero ha sonado bastante en las últimas semanas gracias a la plataforma de TikTok. Es así que se tomó la decisión de remixear el tema sumando a dos grandes artistas. Y lo mejor de todo es que solo habrá que esperar un par de días para poder disfrutar el nuevo material. Así que nada, de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. Chao.